Hey que tal estamos gente, estamos aquí en un nuevo video mas y hoy les voy a traer un poquito de una guia basica del survival craft pero antes les invito a que se suscriban a mi canal y me sigan en mi canal de twitch para traer un poquito mas de contenido y en twitch estaremos grabando un poquito de valorant, un poquito de minecraft, un poquito de todo y contestando preguntas, conviviendo con ustedes mas que nada y pues sin nada mas vamos a continuar con el video que principalmente quiero enseñar a la gente que no sabe como se maneja, bueno desde como se crea, que se necesita para poder usar la barca pues y como ven aquí la voy a destruir, la destruimos con el drop anchor que es muy 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 importante, aquí un punto de vista si no tienes el drop anchor puesto, el barquero no se va a parar ya ven que con la pistola ya vamos al barquero no se va a parar si no lo tienen bueno lo principal para empezar a crear esto primero lo que tenemos que hacer es construir viene siendo esta cosa, que viene siendo el anchor construimos un anchor, ya lo tengo hecho lo construimos y después nos vamos a, bueno lo pueden hacer también ustedes de metal miren yo aquí lo tengo de metal, si ya lo tienen desbloqueado es mejor hacerlo de metal porque me paso a futuro que lo cree y después se me iba la ancla y no podía parar el barquero y luego después estaba que ya no tenía el ancla bajada, es como un ancla pues, es como un ancla y pues esta aquí la de metal, pero pues yo no, ahorita no lo voy a hacer pero principalmente vamos a crear la lancha a ver vamos a buscar la lancha que se obtiene así con 50 tablones, 20 de pegamento y le acuerda a esto, que el pegamento se obtiene haciéndolo con aquí está miren, haciéndolo con la alga marina ahí va, bueno vamos a hacerlo de una vez ya porque estoy tardando un poquito y lo vamos a poner primero aquí bueno yo lo voy a reposicionar si lo voy a dejar aquí aquí lo dejamos, perfecto y ellos dicen, ah pero aún no puedes viajar obviamente, obviamente no puedes viajar porque es hoja de ruta pero no vas a poder viajar si no tienes el ancla esta el drop anchor entonces lo que vamos a hacer, nos vamos aquí nos construimos este y lo podemos poner donde nosotros queramos, verdad yo lo voy a poner cerca de este a ver, lo voy a poner bueno, lo voy a poner aquí enfrente lo ponemos ahí y luego vamos a decir oye The King, pero aún así esto no funciona van a decir, ah es que necesitamos una hoja de ruta la hoja de ruta se va a obtener haciendo este aparatito de aquí que pues lo vamos a tener que conseguir todas las piezas una por una del barquero y vienen siendo por ejemplo esto, 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 esto la tenemos que conseguir con el barquero para poder crear este si se fijan nos va a aparecer aquí en los planos a ver donde está, donde está, donde está, donde está aquí está y pues se necesita un horno, un monitor, una impresora que no es difícil, es rápido yo creo que en una en unas dos que venga ya lo tienen esta cosa y después para poder usar este importantísimo comprar una batería aparte se coloca la batería y después se le aprieta el botón bueno ya escanea una escanea primero esto, verdad uy viene tiburón, vamos a matarlo bueno que en este caso es Pablito ¿dónde está el cabrón? ¿dónde estás pinche Pablo? cabrón, aquí estás que pues esto es del evento de navidad se ve muy 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 bonito uy si es cierto yo ni estaba la cabeza que buena onda ya puedo hacer el el este el la cosa que se pone aquí con la cabeza de los tiburones pero bueno a ver vamos a continuar bueno ya escanea ¿no? ahí está escaneando y si se fijan si se fijan ahí cuando acabe la barrita va a salir la hoja lista pero en este caso ya la tenía lista y pues aquí tengo la hoja esta hoja nos va a llevar a una isla y es importante que tengamos wifi porque muchas veces no nos llevan a las islas porque se tienen que descargar pero antes de viajar si se fijan no nos va a dejar ¡ay! si nos deja ¿o no? si, si nos deja vale bueno aquí se me fue un poquito se me fue un poquito las manos pero yo o sea antes no me dejaba bueno aquí ya como pueden ver nos mandan estas islas que estas islas ahora te voy a explicar porque me quedé así estas islas traen un montón de desafíos cosas por ejemplo también te puedes crear este pico para picar piedras como estas miren que se ve aquí que las van a ocupar para futuro para el horno pican eso bueno esto es el carbón este esa es piedra importantísimo picarlas en todas las islas que no se le vaya ninguna porque las van a ocupar a futuro perdón y las van a ocupar ah miren también hay animales hay cosas cofres cosas así bueno vamos a regresar y también comentándoles que pues estos animales van a ocupar para hacer marcos cosas así atornación pura decoración vamos a regresar a nuestra casa yo pensaba antes que que o sea yo iba a poder manejar la lancha sabes o sea yo iba a poder manejar mi isla entera pero pues no sé no funciona de esa manera yo pensaba que que me subía y iba a recolectar las cajitas así me imaginaba yo o sea solo con este ah miren lo que decía antes no me dejaba a mi viajar porque tenía este así sabes o sea lo tienes que bajar aaa no aaa no si 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 este nada más se ocupaba para el barquero creo o no sé bueno si no tienes bajada el ancla creo que el barquero no se para porque pues como que tu isla está en movimiento entonces ese es el rollo pero pues ya como vieron este muy rápido muy sencillo puedes crear esto o sea muy sencillo pero te tarda varios días en recolectar las demás cosas que ocupas y pues conforme a los que les digo del horno aquí como pueden ver yo tengo dos estos hornos si se fijan a la izquierda si a la izquierda dice que necesita 20 para crear uno o uno de del hierro pero todavía no está forjado uno de cobre que nos ha forjado que vienen siendo estas cositas que les va dando como este de aquí este este es carbón esto de aquí y la piedra la van a necesitar importantísimo recolectarla para poder crear esos hornos porque cuando creen este horno si fijan vamos a a ver aquí que en los planos aquí miren nos pide 16 de piedra y esto a mi se me complico un poquito visité como tres islas sabes para poder recolectar la piedra que necesitaba y para para las cosas que les vienen que tienen que crear perdón con el hierro es casi todo o sea o sea casi todo si fijan por ejemplo esto o sea es pura decoración como esto que es el coffee made este esto cosas hay mucho ocupa hierro saben entonces ocupan esos materiales para ir decorando un poquito lo que viene siendo la casa un poquito todo esta es la cabeza que les decía pero pues con el otro tiburón y pues a ver lo demás del otro donde estás ah ya lo quité el molino bueno pues nada así un corto un cortito video espero que les les haya gustado para las vamos a ay cámbiate de aquí ya quité el de este espero que les haya gustado gente no olviden suscribirse a mi me apoyaría mucho y espero que les haya gustado este video casi resumido completamente y pues nada más gente nos despedimos bye bye no quieres tu vida te quita la tuya tengo una 40